Tengo lo que quiero, no miras ahora, todo se ha cumplido, me quité la soga. Tengo lo que quiero, corre y ya es la hora, pesan los silencios, termino la broma. Tengo lo que quiero, no miras ahora, todo se ha cumplido, me quité la soga. Tengo lo que quiero, corre y ya es la hora, pesan los silencios, se acabó la broma. Tengo lo que quiero, no miras ahora, toda la vida penando, como un reptil arrastrando. Mudo mi pie, deserviéndola que estás mirando, ardiendo en el fuego, quemando a monte, media vida. Cogiendo y dejando, bajando hasta el fondo, que te está pasando, vas cogiendo el compás. Para arriba escupriste tu vas, vas entendiendo quizás. Atando puente a la zona, ya estás ahí detrás, poquito a poco se acerca. Yo, nada anunciaba tormenta, vivo del trono y del rayo, voy persiguiendo horizontes y el mes tan extraño. Ah, ahora vives mi pasado, yo bebo desesperado, sé que es vivir asustado, sé que es estar alejado. Viví mi romance, ahora pruebas el palo, quiere y no quiere dejarlo. La agonía del pasado, un espíritu tocado, los demonios enfadados, piden adiós los esclavos. Hoy yo recojo a mis dados, tú juegas la mano. Lo que no quisiste dar, la que no diste a torcer, parece mentira y es real, hoy vas a entender. Tengo lo que quiero, no miras ahora, todo se ha cumplido, me quité la soga. Tengo lo que quiero, corre y ya es la hora, pesan los silencios, termino la broma. Tengo lo que quiero, no miras ahora, todo se ha cumplido, tengo lo que quiero. Corre y ya es la hora, pesan los silencios, termino la broma. Tengo lo que quiero, no miras ahora, toda la vida penando, como un reptil arrastrando. Mudo mi pie de serpiente, ahora que estás mirando. Arriendo en el fuego y quemando, hago temedia vida cogiendo y dejando, bajando hasta el fondo. Para arriba es tu piste más alto, yo, vas atendiendo quizás. Cogiendo ya el compás, has dado la vuelta a la torna y estás ahí detrás. Poquito a poco se acerca, nada anunciaba tormenta, vivo del trono y del rayo y ya no es tan extraño. Ahora vives mi pasado, yo bebo desesperado. Sé que es vivir asustado, sé que es estar alejado. Vivir mi romance, ahora pruebas el palo. Quiere y no quiere dejarlo. La agonía del pasado, un espíritu tocado. Los demonios enfadados, piden adiós los esclavos. Hoy yo recojo mis dados, tú juegas la mano. Tengo lo que quiero, no miras ahora, todo se ha cumplido, me quité la soga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!